Estamos con Maite, aquí en el stand nuevo de Croweys, como verán, su nuevo lanzamiento, que ya viene de Angus, ¿verdad? Sí, exacto. Anteriormente de Angus, comentame un poquito. Nosotros éramos Angus, decidimos renovarnos, decidimos innovar, vimos una propuesta muchísimo más fuerte con Croweys y decidimos lanzarnos en esta expo, que la verdad está tan abierta en estos momentos que estamos muy felices de recibir a tanta gente. ¿Cuál es el fuerte y de qué se trata un poco la propuesta? Claro, ¿cómo no? Somos snacks 100% naturales, es decir, no tienen ni químicos ni agregados. Pasan por un proceso de deshidratado, el cual les permite conservar sus propiedades de la menudencia y simplemente eso. Luego estamos con un nuevo empaque que les presenta mucha más practicidad a la hora de abrirlo y brindarlo al platito. Esperamos a todos en Garrita Pet Boutique para ver todos los productos de Angus y ahora Croweys, que es la nueva propuesta espectacular, los esperamos, ¿eh? Gracias Maite. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.